Sin duda alguna, Galilea Montijo atraviesa por un momento muy especial en su vida, pues tras haber enfrentado su divorcio, la presentadora del programa hoy, se ha permitido una nueva oportunidad en el amor, al lado de un guapo modelo. Y aunque a ella se le ve muy feliz, no ha logrado escapar de los cuestionamientos en torno a su nueva relación, debido a que su novio es algunos años menor que ella. Algo sobre lo que la también actriz ha hablado en una reciente entrevista, en la que con la sinceridad que suele caracterizarla, dejó en claro que es ajena a los rumores y que el amor no tiene nada que ver con la edad. Fue durante un encuentro con la prensa que la hermosa Tapatía hizo frente a los cuestionamientos respecto a la edad de su nuevo novio, una oportunidad en la que defendió su relación y fijó una postura respecto a todo lo que se dice en torno a ella. Sus palabras fueron las siguientes Desgraciadamente vivimos en una sociedad muy machista, seguimos peleando las mujeres por tener igualdad en todos los sentidos. Se les aplaude a los hombres si, ser infiel, andar con mujeres más jóvenes y hoy en día las cosas han cambiado, agregó. Respecto a los comentarios sobre la edad de Isaac, Galilea hizo énfasis en que la brecha de edad entre ella es significativa. Ella dijo lo siguiente, Yo tampoco es que le llevo mucho a mi novio, le llevo prácticamente 7 años, es un hombre que ya tiene un hilo, es un hombre maduro, es ingeniero, está como modelo por cuestiones de la vida. En la caja de comentarios dime qué opinas.